Buenas, bienvenidos y bienvenidas a este vídeo en el que os voy a hablar de la pre-expansión. Ya lleva varios días activo el parche, pero os voy a comentar sobre todo las invasiones, los objetos que podemos conseguir y un poquito de la historia. Por si alguien os puede servir y os ha venido tarde. Bien, la historia, cuando entremos y tenemos un universo en nivel 100, nos va a salir aquí para conseguir la misión. Y si somos un nivel 98 o superior, nos va a salir directamente la misión y la aceptamos. Esta historia es como una introducción a la legión. También tenemos otra historia que es de Khadgar y esta la han metido hace poco. De hecho, antes eran dos invasiones en las que había activas y teníamos cuatro horas restantes para llegar a los mapas. Y ahora tenemos tres invasiones, el tiempo restante son de dos horas y han metido lo de la historia de Khadgar. Por lo que seguramente haya más invasiones, cada vez haya invasiones en menos tiempo, puede ser que inventan alguna historia de más. Pero esto yo no lo sé, solamente me baso en lo que he visto hasta ahora. Bien, las invasiones puede hacerla cualquier persona de nivel que sea, ¿vale? Nos van a venir muy bien las invasiones, sobre todo para equiparnos, ¿vale? Ya sea nivel inferior o nivel 100, ¿vale? Porque no va a caer equipo equivalente a nuestro nivel. Aunque realmente lo que nos conviene más es si somos nivel 100 porque no puede caer equipo. Porque no puede caer equipo en nivel objeto de 700 y incluso de 720 que es a mí el máximo que me ha caído. También nos va a caer fragmento del vacío. Y con las invasiones podremos obtener dos logros. Enfréntate a la legión, que es hacer una invasión. Y la de Defensor de Azeroth, invasiones de la legión, que es hacer las invasiones en las seis zonas posibles que pueden aparecer. Que es páramos de poniente, acciar a laderas de trabaloma, Dummoro, Danaris y los baldíos del norte. Así que os voy a explicar ya en qué consisten estas invasiones. Las invasiones van a aparecer tanto en Calindor como en Reinos del Este. En Calindor, pues como ya he mencionado antes, es en Alciara, los baldíos del norte y Danaris. En Reinos del Este aparecerán en laderas de trabalomas, Dummoro y páramos de poniente. Para identificar una invasión lo haremos por este icono que nos dirá también el tiempo restante. El tiempo restante es el tiempo que tenemos para acceder a esa zona. No para acceder a esa zona y hacer la invasión. Porque si nos queda un minuto de tiempo restante, por ejemplo, y nos da tiempo a llegar a la zona. Simplemente con llegar a esa zona nos suele contar, ¿vale? Pues si nos da tiempo a llegar a la zona, no significa que cuando pasa el minuto, si no te ha dado tiempo a hacer la invasión, te saca y te aguantas. No. No es simplemente el tiempo que tenemos para poder llegar a la zona. Como ya dije, podemos hacer las invasiones con el nivel que sea, porque los enemigos se van a adaptar a nuestro nivel. Por lo tanto, si nos haremos un nivel 30, vamos a contribuir lo mismo que un nivel 100. Es decir, que vamos a hacer un daño equivalente a nuestro nivel, pero eso es con todos los niveles. Por tanto, al fin y al cabo, se va a notar el daño y vas a contribuir en general a derrotar a los enemigos. Por lo tanto, podéis seguir al nivel que queráis. Simplemente que si eres más nivel, pues probablemente por la montura, ya sea que tenga voladora o sea más rápida, puedes seguir antes a las invasiones. Pero bueno, esa es la única diferencia. Las invasiones están formadas por cuatro fases. En la fase 2 y en la fase 4 nos van a caer en cada uno un cofre que nos pueden caer armadura y el arma. Todo va a ser en función de tu especialización. Es decir, yo soy cazadora, ¿no? Bueno, pues la armadura que me va a caer obviamente es maya. Y en mi caso, si voy de bestias, pues el arma que me ha caído es este arco. Pero en supervivencia lo que me tiraron fue un arma de arza. Por lo tanto, si queréis conseguir todas las armas, ir cambiando de especialización. Y podéis conseguir las apariencias. Bien, la fase 1 es matar simplemente. La fase 2 es matar un jefe y como otros dos mini jefes. La fase 3 es de matar en general. Y hay algunas zonas que hay como unos cristales que tenemos que derrotar y también hay jefes. Aunque en esta fase la gente lo que suele matar son jefes porque nos tiran bastantes fragmentos de vacío en comparación con los demás. Y la fase 4 es matar al jefe final. El problema de las invasiones es que pueden ser muy rápidas o muy lentas. ¿Por qué? Porque hay gente que básicamente son... Porque básicamente hay gente de bulto. Y digo de bulto porque la gente se pone con la voladora, se pone a volar por ahí arriba y se quedan quietos. O en cualquier zona del mapa. Y bueno, esto se hace porque es bastante sencillo. Frammearte equipo y los fragmentos de vacío sin hacer nada porque deja el personaje ahí ausente y ya está. Se me olvidó mencionar que al hacer las invasiones también nos van a dar fragmentos de vacío en general. Por lo tanto, si también matamos a jefes, pues nos van a dar aún más. Y bien, ¿qué hacemos con estos fragmentos de vacío? Pues muy sencillo, tenéis que ir al campamento de los Illidari. Que solamente podréis ver si habéis hecho la historia primera, la de la introducción a Legión. En el caso de Alianza, esta es la zona donde está su campamento. Que está por aquí. Pero si sois sorda, en Ogrimar, por esta zona más o menos, está el campamento de la horda. Para canjear esos fragmentos de vacío, hablamos con lengua vermis cautivo. Y vemos lo que nos venden. Nos venden una mascota. Nos venden también para poder aumentar el nivel de objeto de nuestro arma que no haya caído de la invasión. Podemos llegar a aumentar un máximo de 725 en nivel de objeto. Podemos desbloquear la apariencia de las armaduras. Por si no queréis ir a hacer invasiones. Por si no queréis hacer invasiones y conseguir la armadura entera. O por si no tenéis ese personaje y no podéis conseguirla. Aquí tenéis los cuatro. Tela, güero, malla y placas. También tendremos la capa. Collar, anillos y un avalorio. Y si somos cazadores de demonios, podremos comprar las agujas de guerra. Y con esto es todo lo que podemos conseguir en las invasiones. Viene muy bien si queremos equipar los personajes a nivel 700 o incluso más. Por lo tanto, cuando venga la expansión vamos a poder levear medianamente bien. Y por si queréis subir personajes a nivel, os va a venir también bastante... Vais a conseguir un equipo decente en relación con vuestro nivel y vais a subir rápido. Así que bueno, esto es todo. Espero que os haya servido y os haya gustado. Y hasta el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!